De entrada, son muchas las cosas que llaman la atención. Y si elegimos al azar, confirmamos el talento de estos y estas estudiantes de la UPV. Plutonupv básicamente se encarga de desarrollar nanosatélites y llevará una inteligencia artificial y a través de los móviles podremos mantener una conversación con ella mientras esté en órbita, pasando por encima de Valencia. Participan en el III Congreso de Generación Espontánea, el programa que sirve al alumnado de la UPV para ir más allá, para canalizar de una manera práctica, tangible y autónoma Los conocimientos del aula. Esta cita anual sirve para mostrar y compartir los prototipos en los que están trabajando. Soy mecánico, pero siempre me ha agradado la informática. Entonces, voy a llegar a este grupo y me va a encantar. Estoy participando en muchos concursos. Me aporta, sobre todo, poder aplicar cosas de la carrera que delante de un libro no se aplican del todo. Y luego también el poder trabajar como una empresa, Algo más de 2.000 estudiantes están involucrados en Generación Espontánea. Este año cumple su décimo aniversario, siendo todavía un modelo referente y pionero para otras universidades. Es un gran programa que sigue siendo único en el panorama universitario español y que aporta muchísimo a la formación de los estudiantes. Aporta incluso una formación básica que no hay otra manera, en determinado tipo de competencia a través, que no hay manera de darla en las aulas o en los laboratorios. Además del apoyo de la propia universidad, los 60 equipos actuales cuentan con el respaldo de diversas empresas y el del profesorado mentor. La nueva tasca es coordinar, experimentar un poquete a los alumnos, mantener el nexe que se pueda mantener el equipo durante años. Aviación, arquitectura, alimentación, neurociencia... Son algunos de los sectores en los que trabajan estos equipos multidisciplinares. Para las empresas es muy importante que en las universidades se desarrollen proyectos de estas características, no solo por los resultados de los propios proyectos en sí, sino porque se va infundiendo en los estudiantes una cultura emprendedora y una nueva forma de hacer las cosas. El esfuerzo, las ganas de aprender, el trabajo en equipo y el espíritu innovador son su puerta de entrada.